Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, jueves 23 de mayo. Jesús, nuestro abogado en el juicio. En Hebreos, capítulo 10, aparece de forma muy clara y gráfica la realidad de que Jesús entró una vez y para siempre, murió en la cruz y su sacrificio es apto para todos y por siempre. No está limitado en el espacio y en el tiempo como ocurrían los sacrificios del Antiguo Testamento. Él ha entrado en lugar santísimo y permanece como nuestro abogado para siempre. En ese sentido, mediante su sacrificio, pues ofrece salvación a todos aquellos que se aferran a lo que Él ha hecho por todos. Nos dice Elena White en el Conflicto de los Siglos, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y esto es muy importante, porque Jesús murió, pero eso tiene que ser efectivo, tiene que ser apropiado. O sea, cada ser humano tiene que apropiarse de esa realidad. Tiene que ejecutarse universalmente la aplicación del mérito de Cristo en cada ser humano y eso tiene que ver precisamente con la intercesión de Jesús. Continúa, la salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Los requerimientos de la ley no disminuyen, sino que los cumple Jesús. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él. La Escuela Sabática termina de una forma muy bonita. Dice, la vida de Jesús reveló el amor de Dios por el hombre. La muerte reveló la atrocidad del pecado y la intercesión ofrece los beneficios de la salvación para todos. Qué bonito poder vivir con este mensaje en nuestro corazón.